Ciertamente nos guiamos por muchas cosas en la vida, pero a veces la motivación es un pilar importante para tu carrera, para tu relación, para todo. Y no está mal no tener motivación porque hay momentos difíciles, pero es como, ¿a qué me anclo? Bueno, a la familia, bueno, a terapia, bueno, a esto. Y son esas pequeñas cosas que salteadas van constituyendo tu forma de cómo seguir adelante ante las adversidades. Todos tenemos problemas en este momento. Yo ahorita tengo muchos problemas, pero una vez nos resuelva, Marisol va a traer otros adelante. Entonces, ¿qué hago para que el siguiente problema lo sepa manejar mejor para mí, para sentirme mejor? Todas estas cosas que están afuera de tu trabajo que te ayudan a, pues, por lo menos a despejar la mente, ¿no? Y regresar entonces a cuando estás haciendo tus obligaciones de una manera como más enfocada. Y creo que estas cosas como de cualquier hobby que ustedes tengan o aprender alguna cosa nueva que ustedes tienen un montón de ganas de hacer y no se han dado el tiempo de hacerlo, también estas cuestiones de darte el tiempo de hacerlo, de empezar a hacer ejercicio, de empezar a hacer una cosa nueva, diferente, también te puede ayudar mucho a alejarte un poquito. Porque eso creo que ayuda, o sea, para eso son los hobbies, creo, ¿no? O sea, para alejarte un poquito de esas obligaciones que tienes y regresar hacia ellos, pero con una perspectiva más amplia, como un poco más lejana, para ver entonces hacia dónde estás yendo. Y de todo el mundo va a ser fácil. Creo que la motivación siempre tienes que estarla buscando todos los días.